El problema es que el rap que doy, rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy En mi posición firme estoy, y seguiré aunque digan que intolerante soy Hola que tal amigos, soy Freddy Mido, y el 25 de noviembre, yo marcho para Jesús, y tu? Ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso Esta canción va a ser un problema Gracias por ver el video